que tal chicos buenos días ya estamos a martes 31 vamos a empezar con el plan de entrenamiento para hoy y el día jueves 2 se plancha y al final vamos a repetir el mismo circuito que realizamos el día de ayer espero les agrada y lo estén basado colocamos la banda abajo del pie izquierdo estiramos el brazo derecho y cruzamos realizamos 15 repeticiones agarramos la banda y cruzamos nuevamente 15 repito a la posición inicial 10 puntos brazo extendido hacia el frente levamos cambiamos vamos a realizar levamos seguido pongo mi brazo mando de 90 y en el vamos a estirar al frente tomamos la banda y estiramos seguimos seguimos en la misma posición estiro brazo y pierna mantengo 15 segundos y cambiamos nuevamente estiro brazo estiro pierna 15 segundos iniciamos el segundo ejercito tomamos la banda estiramos colocamos a 90 y separamos realizamos 15 repeticiones continuamos ahora subo debajo subo debajo realizamos el baño 15 repeticiones bendito las bandas mandas por los pies inspiramos piernas tiramos poco y poco y vamos a colocamos bandas sobre los pies espalda recta y lo que realizó es el movimiento hacia los hombros y vamos a cambiar posteriormente hacia con estos cuatro ejercicios estamos realizando el segundo hit y vamos a realizar una secuencia de ejercicios en piso vamos a finalizar el segundo hit nuevamente 15 segundos de plancha terminamos los 15 segundos cierro abro cierro abro de su cuna y reacciones nuevamente subimos bajamos subimos y bajamos y realizamos 15 repeticiones con esto estaríamos terminando el segundo hit y vamos a realizar el tercer hit estamos terminando ya el tercer hit ayer hicimos algunos ejercicios con los que vamos a terminar hoy y vamos a iniciar con sentarilla salto salto estrella al frente y atrás salto de frente 15 salto lateral con esto estaríamos terminando pero se lo está pasando bien chicos síganse cuidando recuerden si llegan a salir por necesidad guarden su sana distancia lávense bien las manos hay que seguir las indicaciones por el bien de todos y bueno ya nos falta menos les mandamos saludos muchas y y Gracias por ver el video.